...con más informaciones a esta hora. Y tras la detección de un nuevo caso de rabia canina, esta vez en el distrito de Miraflores, la Gerencia de Salud anunció el relanzamiento de su campaña de vacunación. Son más de 18.000 dosis las que estarán a disposición de los dueños de mascotas. El nuevo caso de rabia canina registrada en Mariano Melgar ha suscitado la atención de las autoridades del sector salud. El jefe del área de zoonosis anunció que este domingo se iniciará el barrido de vacunación en seis distritos. El primero será el de Mariano Melgar, en donde se estima que más de 8.000 canes recibirán la dosis. Y vamos a comenzar a vacunar en los pueblos jóvenes o zonas donde se han identificado estos últimos casos de rabia canina. En un inicio Mariano Melgar y consecuentemente ya vamos a trabajar, estamos coordinando también con el alcalde de Alto Selva Alegre, lo propio vamos a hacer con Miraflores, Pau Carpata, básicamente en los seis distritos donde se han presentado los casos positivos de rabia y ahí vamos a incluir José Luis Bustamante, porque si bien es cierto no se ha presentado ningún caso positivo, pero está entre Socavalla y lo que ha sido Pau Carpata, donde se han dado casos positivos de rabia canina. Freddy Mor indicó que a esta acción se sumará las coordinaciones con las municipalidades para evitar la proliferación de perros callejeros, que según registros manejados llegan a 4.000 en la ciudad. Otra, evitar que haya acúmulos de basura, porque ahí van a encontrar la fuente de alimento, otra, evitar que haya aguas estancadas, porque ahí van a buscar el agua para poder sobrevivir a este animal y sobre todo también ordenarnos en los centros de abasto, porque la gente misma que a veces trabaja ahí contribuye a estar alimentando a estos perros callejeros, porque estos perros callejeros se desplazan desde las zonas altas en todo el trayecto de la torretera y pueden ir a dar a los centros de abasto donde venden alimentos como puede ser carnes y otras. En este contexto descartó que la gerencia de salud haya repartido dosis letales para administrar a los canes. Las acciones que nosotros tomamos es identificar a aquellos animales que hayan estado en contacto con este perro que salió positivo a rabia, se le observa y si presenta síntomas compatibles se le da la eutanasia. Ese es totalmente diferente a dosis letales. Esto...